hola chicos bienvenidos a otro tutorial hoy les voy a estar enseñando el círculo de fa sostenido mayor ok recuerden que yo empiezo los círculos mayores los empiezo con los acordes mayores primero vamos a empezar con fa sostenido el segundo acorde mayor si mayor el tercer acorde mayor do sostenido ok vamos de nuevo los tres acordes mayores fa sostenido mayor si do sostenido mayor ok ahora vamos a hacer los tres acordes menores si bemol menor el siguiente acorde menor mi bemol menor i el último acorde menor sería la bemol menor ahora vamos a hacerlo todo junto fa sostenido si do sostenido mi bemol menor perdón si bemol menor mi bemol menor la bemol menor eso es todo el círculo de fa sostenido mayor les invito chicos a que por favor me ayuden a compartir para que este vídeo y todos mis vídeos pues lleguen a más personas muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo tutorial bye bye